Mi nombre es Ellen Bruzelius Bakker, soy de Noruega y en Noruega trabajo para el Ministerio de Cambio Climático y Ambiente en la iniciativa en Noruega para Cambio Climático. En los sistemas de MRV no son para los donantes, sino para cada país, para que cada país sepa qué es lo que está ocurriendo y para que tengan un fundamento sólido para generar política pública. Sin embargo, para donantes que quieren pacificar con otros países, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo para entender cuáles son los cambios y para entender los efectos de estas políticas. La importancia de sistemas consolidados es que tenemos los mismos números en diferentes canales, mismas cifras. Las cifras son las mismas y que se generan de la misma forma. También me gustaría decir que en la operación del sistema MRV es importante tener un sistema que se pueda actualizar consistentemente a través de los años para poder monitorear la línea base de cambios. Porque si tienes algunos datos aquí y otros acá, es difícil entender los cambios en el sistema. Y creo que eso es clave en la consolidación de sistemas de MRV. ¿Por qué es importante avanzar en la integración de inventarios en el sector Afolu? Entiendo que esa pregunta va más allá de bosques. Y creo que eso es muy importante porque el uso de tierras embona con lo que ocurre en el bosque. Lo que ocurre en el bosque depende de lo que ocurre en otras tierras. Lo que ocurre en áreas agrícolas, áreas de pastizal. No podemos nada más examinar un tipo de uso de tierra y esperar entender todo el paisaje. Nada más examinando ese aspecto. Si estamos trabajando en un área y estamos acostumbrados a ella, debemos de ver la imagen global. Examinar todos nuestros diferentes tipos de usos de tierra, entender la categoría y así podremos entender los cambios. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los asuntos prioritarios en términos de transparencia en sistemas de MRV? Es una pregunta difícil. Pero me gustaría decir que la transparencia es importante. Y la transparencia no es nada más, no nada más significa publicar mucha información. La gente necesita entender cómo se relaciona esto. Es sobre compartir información y hacerla entendible para que la gente pueda interpretarla según lo necesite. Cuando hablamos de asuntos prioritarios, yo pensaría que el estado actual del uso de tierras es importante, la forma en que cambian y en particular la información en relación a los factores importantes en estos cambios. Si estos factores son algo que podemos ignorar o que debemos abordar para dirigirlo de diferente forma. Gracias. 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 Gracias.